¿Dónde está el tazo dorado? ¿Caminando? Le acabaron sus chicharrones ayer, mira No creo nada Ni chicharrones, ni carnitas Ay, perdón Andas bien brillosita ahora, mija ¿Te bañaste con Bel Rosita o qué? No, nada Andas bien pegada, edad Ando bien llenísimo todavía de la carne asada de anoche No pude dormir No, pues es que te... Sí, te ¿Te luciste? Te lucí Mira el coñado acá anda con su navajita de gallo de pelea, mira Voy a cortar mis carnitas porque se acabaron Sus carnitas Y luego ahora es viernes Échale más ahí ¿Vamos a ir al remate o no? No sé Eso, eso No prometa Mejor diga así, no sé No sé Como quiera, si no, usted se queda, edad Sí Ahí lo dejamos ¿Va a estar fresco ahora o no va a estar caliente? Está listo ahora, para pistear en la tarde ¿Para pistear otra vez? Otra vez Oiga, ayer fui y le mandaron sus gorras que mandó a hacer Que saco la cartera llena de dinero para pagarlas ¿Y qué me dijeron? Y me dijeron, no, ya las pagó tu cuñado, las tuyas y las de él Que me guardo la cartera, la carrera, dije antes que me cobro Ya le iba a mandar a hacer más, no más Dije, no, capaz, para que me aprovecho de mi cuñado ¿Y le mandó a hacer otras cuentas? Sí Pero que le tiro el agarrón a la mochila y dije ahorita pago las de mi cuñado Y ya me dijo el camarada, no, ya pagó tu cuñado, ya pagó las de él y las tuyas Sí, porque el día que fui y querí que estaban las de usted, dijo ahí están las de usted Y cada día una vez se las pago Eres todo el motivo que tengo Ay Para vivir en el mundo traidor Sí, ya la guardia me regaló una bocina y trae como su micrófono Ya me voy a calar ahí cuando salgamos para afuera Para que digan los vecinos, oye, los vecinos compraron un coyote Compraron un coyote Ahí se oye un coyote aullar ahí atrás de su casa Yo como quiera ya hice lo que me tocaba hacer ahorita Dar lata Aparte Sí, ahorita voy a cortar carne otra vez No, el cuñado anda duro con la carne, ¿ahora? Con la carne, con las tripas, con la asada El chicharrón El chicharrón Casi todos los días se aventó el casonón lleno de tripas, ¿eh, da? Dos días seguidos Dos días Dijo, me suelo otra vez tripas Es el que las lava, ¿eh, da? Es el que le batalla, ma Desde que ya le traje otras ocho Que están allí Uno como quiera, uno pase y le dé una meneada a las tripas con la cuchara Pero él tiene que lavarlas todas Desde que ya le traje otras ocho, ma Y ya traigo los dedos todos cortados Y es que están bien resbalosas Y cuando traes el cuchillo manoteándole se corta uno Esta no tiene ni cuenito Esa no traen la grasita de arriba casi Esta no traen nada Está bien chiquita ¿Las encargan con otro o qué? No, la misma nomás nos ha salido pre-colitor Otra grata Otra más Tráigasela Otra más gallero Otra más ¿Y tú qué, mija? Anda todo Pues no se nota Pues no se nota Si anduvieras a todos se miraría la polvadera Son las 4.38 de la mañana 4.38 de la mañana el café ya está ¿Ya está? Sí, ya lo dejé caer en corto ¿Hoy ahora vamos a tomar más caldo o qué? No ¿No? No, yo ya me tomé mi cafecito Por eso ando bien alegre ¿Cómo se ve que con mi café se alegra a la gente? Se alegra Le da sueño a uno ¿Por el café? Eh Aquí está el proceso de las carnitas No trae mucho Hay otras que traen grueso Eso da También grueso Que cagón se aventó anoche era ¿Si pudo dormir? Sí ¿No se alteró? No Hay una cagón Ahí me llevé las cervezas de aquí Porque ya no había dado a salir de las coronas Sí Y si para mañana ¿Para mañana o para ahora? Pues para ahora pues Porque ayer eran para mañana y ya ahora es para ahora Ya son para ahora Eso Oye, allá con su hermana ¿Quién hace las carnitas en Colinga? Yo con los trabajadores O ella también hay gente Perfecto Dice que iba a grabar videos Dígale que si me deja ir a grabar a su taquería Yo espera que usted te va a hacer que te vaya Para irle a enseñar a decirle cómo ¿A poco ya dijo que va a grabar videos? ¿Pero le dijo en serio o jugando? No ¿En serio? ¿En serio? Sí Dijo aquí yo me escuché Llega más que esto Llega bien mucha gente De bien lejos Ahí Ahí trae el cuñado Sus chicharroncitos Sancochados Mira apenas Ahí en Sancochados ¿Chicharrones o no? No Mira Ahorita voy a hacer Como estos otros Mira Estos los usamos para hacer el chicharrón en salsa Ahí quedan Queda bien bueno Todos esos pedacitos O la patrona nos hace chicharrón en salsa Miren Ahí están Ya está bien caliento Oiga aire Mire Recién lechesitos Mira Ahora voy a hacer ¿Eh? Ahora voy a hacer No Ah caramba ya se oyó ruido Ya llegó la fiera durmiente Digo la bella durmiente Ya llegó la bella durmiente Oiganos Ya Ahorita lo cambio Ahora están empezando Oigan No me dejas cantar en sus rejas como otros te cantan para tener esas canciones y una caguamona cuñada no, yo como quiera ahorita en corto en corto hago mi jalecito que me falta si se nota ah caray que se le perdió buscaba chanolita y es que ahí la había mirado la chanolita miren que precioso miren miren Eres todo el motivo que tengo Que bonito es quedar A ver Vamos a verlos Oílos, oílos Mira que preciosos Mira que chulada No pero para prevalos Ahorita están calientísimos A ver Ahorita todo oscurísimo allá afuera Ahorita asustan allá afuera Si ahorita no El manuki Dice el manuki El machuki Por eso Dijo el cuñado que no vamos a ir al remate Va a haber pisteo en la casa Dijo que ya nos va a pagar los lunes Si porque le faltamos el fin de semana Para que no falle el lunes Como allá me pagaban a mí Como nos paga el fin de semana Entre semana Y le faltamos Como ya traemos dinero Ya no le venemos Ya nos va a pagar los lunes Y ya no le venemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, qué bonito! ¡Miren nomás! ¡Qué precioso! ¡Qué chulada de cuñado tengo! ¡Ahí quedó! ¡No digas eso! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está muy bonito ese cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Fernando! ¡No, ya lo oí! ¡Ya llegó esta! ¡Vale, Mari, al burrillo! ¡Puerta! ¡Puerta, dicen en los jaripeos! ¡Mami, ya venle, Mari! ¡La puerta, amiga! ¡La puerta! ¡Se le va a quemar el chicharrón al patrón! ¡Ándale! ¡Vale! ¡Sí, ahorita es la de... ¡Cuidamos que se tire! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, está bien! ¡Apenas te está esperando! ¡Oiganlos! ¡La tronata hoy nomás! ¡Dulcedo! ¡A poco! De dulces. ¡Oiganlos, oiganlos! del patrón yo no se quien va a bajar las sillas de alla estos se los va a llevar el cuñado al señor que vende dulces ahi envejecida a su camarada andale mija no te miro nada del futuro no? no? andale mija te vas a quedar? yo no mija yo no lo voy a quedar no? no lo voy a quedar 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 Gracias. 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 Ya caramba, ¿qué le robaron otra vez? Allá lo miré en la casa. ahí quedaron ¿Ves hambre? ¿Sí? ¿Me buscaste la garrita, Mari? ¿A poco ya están en corto? Bien crujientes Ahí están, miren Ahí quedaron A las 5 o 10 de la mañana están listos No, que ya no vas a tomar café, Mari No, que lo voy a dejar No lo dejas No, lo dejo, no Primero dejo la tortilla No, eso hace falta para despertar ¿Y por qué no te preparas mejor el vaso entero de la licuadora de la cafetera? ¿Y quién les voy a dejar a los demás? No, pues les hacemos otro Pero esta cremita sabe bien buena Bien buena el café Es decir que hace daño, pero más daño hace no tomar Por eso ¿Ya tomaste cafecito? Ya Mira, está bien negrito, bien cargadito Ya ando tomando hasta agua No, yo ya tomé agua Y ahora estoy tomando cafecito Voy a tomar café Ahí para dejarle a los demás Mi vasito, mi casita de Hello Kitty Ya debería de cambiar taza porque ya estamos en Halloween Creo que voy a comprar otra de Halloween Por eso Con esto ahorita voy a llenarme bien, macho Sí, ya me imagino el sueñazón que te va a pegar Está bien buena Ahí está el menudo en proceso, mírenlo El menudito Mari, que se te estaba tirando lo que tienes en la olla ¿Se te estaba tirando? Sí Mira nomás No les tanto, mija ¿Para qué les copeteas? Ahorita va a gastar Todo hace para los chilaquiles Porque ayer nomás Dice poquito Ahí nomás para Para el gasto del día Para salir el día Ya sabe el domingo Ya no tengo tiempo de hacer la salsa Pero me la voy a vender una vez ahora Bueno Capaz si no venemos, era No, pues yo de venir Si vengo Pero tú Tú ya no estás en riesgo Cada fin de semana Cada día Ya vas a empezar a tomar, Mari No, la voy a tomar poquito aquí para Para probarlo ¿Qué le vas a probar? ¿A probar? No, no tengo ni un vasito Que es para café Pero pienso que se hace tomar solo Vámonos Vámonos en corto A ver el vasito de 4 once Y allá de 2 once ¿Dónde las compraron? Nos las dio a un muchacho que conocemos Los muchachos que ayer nos dieron a otro Ayer nos dieron a uno de calabaza Hasta que ponen medio ayer en los muchachos Mmm Está bien bueno ¿No huele? Sí, sí que es de las marcas Está bien bueno Por eso es lo que les decía De chocolate extra berry Ni modo, yo no le pongo Lo voy a tener que poner Que me hace que me prepara otro café No, no te forces mija No te forces Chocolate extra berry Ahorita le voy a agachar otro café Miren cuñado Usted no se force Acuérdese la otra vez Que cargó mucho el de este café No lo podíamos sacar del baño Ahí en Los Ángeles ¿Te acuerdas que íbamos de paseo? Y pues ahí se acabó el paseo Aquí anda el camarógrafo Con todo Primer proceso de la carne Oye Fer Pero el patrón ya está sentado afuera No, si está esperando Que se le caliente el asador Lo deja como dos horas Como dos horas calentando Ya las parrillas Las digo las varillas Ya están todas chicas Cuando vienen Y si llega una persona Que tenga plástica Ahí se queda Allá está sentadito Paticando con un cliente Que pasen como dos horas Ahí se queda la plástica Si llega otro Y el asador Y el asador Se pone los hierros de calientes ¿Quién como el patrón? Yo quisiera ser así Como el patrón de calmada Si mira que hay plástica buena El asador Que se siga calentando Yo quisiera ser así Pero no Yo estoy haciendo algo Y estoy bien desesperada Y él no Tiene su carnita Recién cortadita Eh No pues así Pues aquí empezamos el proceso Al rato lo vamos a seguir Ya que llegue el patrón Ah ya llegó Ya anda por ahí Ya llegó Mira Llegó y se le regó el cafecito Mira No es que lo está calentando Ahorita ya que se caliente Mientras se toma su café Mira Así deberíamos de ser Como él de calmado Luego a él no le gustan Los cafés calientes No le gustan a él El café es caliente Pero él Nos pone hielo Se los deja como una hora Allí hasta que se entiende Como la doñita También le pone sus hielitos A mí no A mí me gusta el café caliente Que te queme Cuando te va pasando Por la garganta No es para que Sienta el cuerpo Lo que recibe Ja 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 Eh no Pues está bien No No pues ahora Ahora como quien dice Me vas a dejar sola Allá enfrente Adán Tengo que cortar Tengo que cortar la carne Esta Con unas cinco cajas Ándale Y no sé si el cuñado Quiera que corte Chile verde O postilla No sé que vaya a ocupar Pastor Sí Sí no pues Aquí me voy a hacer menso Ja 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 Oye pero la que se friega Soy yo Porque yo tengo que cobrar Cocinar y de todo No es que Pues tengo que hacer trabajo También acá Mica Si no Que mañana Les ayudo allá Todo el día Y acá ¿Quién va a cortar la carne ¿Verdad? La carne de suñado Eh no pues Ahorita Ahorita vamos a seguir Con el segundo proceso Porque la gente Piensa que un taco Es fácil Ay un taquillo No Esto se lleva a su proceso Mira Hay que cortar la carne Como aquí Yo la trabajo Sí Luego la trabajo El cuñado Y luego los taqueros Sí Y luego pasa al cliente Y hay veces El cliente dice Ay está muy caro el taco No pues Es que hay que ver El trabajo Que tiene un taco Ahora la salsa También Desde lavar la salsa Digo Lavar el tomatillo O sea La de tomatillo Y todo Tiene su proceso Por eso Los clientes Cuando vienen a los tacos No deben decir Qué caro Ahora pues Que el camarógrafo Dice que ya estabas afuera Y ya el asador Tenía las de estas varillas Bien Bien rojas Bien chuecas Y sabe que tanto De haber Acá Tengan de cuenta Ahí está el camarógrafo Cortando la carne Ya de ahí Se viene al segundo proceso Al segundo paso Ahí está el patrón Y esta carne Está Como la que nos comimos Ayer en la sala ¿Quién dijo? Digo yo Que esta carne Está como la que nos comimos Ayer en la sala En la sala Oh Esta que nos comimos Ayer Anda la señora Armando Estaba bien buena La de ayer Estaba bien buena Le digo a Fer Que le traje unos pedacitos Que quedaron Porque a él le gusta Comerse eso Los pedacitos De carne Que quedan Como están Tamblando Ayer me di ayer Y ayer Te dio como 10 No De la noche Yo veía que le traje Digo que no puedo dormir De tan lleno Porque por qué tiene Ya las iba a sacar Ya estabas perdido Tú Estaba desayunando Pues es que yo no termine Desayunando Desayuné tan rápido Que ni me miraste No, ¿verdad? No Todo esto Lo que sueltan Las caras Está bien No, si le dejas Esa rato Va a acabar toda Tea Es grosa ¿Qué pasó? Amaneciste muy grado Ahora no te dejas No te dejas No te dejas Ya se te quemó No te dejas De nada Oye mi hijo Es que pues nomás Tratas de decir Y decir Pues también hay que decirte Como Ay Tú me dijiste Y yo te dije Como la ley Del talión ¿Cómo se dice? Ojo por ojo Diente por diente Bueno es así Ya muchos años Que la quitaron ¿Verdad? Pero yo te voy a la Quiero aplicar Se te está saliendo El vapor ahí Por tu manita Te vas a quemar Mira Estoy quemando Mija Mira Dicho el patrón Él no se quema A ver Él tiene sus manitas Ya con callo Tus manitas Están tiernitas Todavía ¿Qué pasó? No me dejaron Desayunar a gusto Y traigo aquí El gusto Algo Ya no tenemos Carnitas Allá al frente Yo sé No me deja Manosear Hace rato Vinieron por dos libras Y pues no había Dos libras Y no Pues no había Nuestro Friends Le dije No hay Y dice ¿Qué pasó? Les está afectando Lo de la Florida Le digo Pues también Deja que le vaga Su chicharrón Ya Échale ¿Cómo que ya acabas Haces tus jales? Ya cabía Lo que vine ¿Te corto las costillas? Ya ¿Haces buena costilla? No No sé cuántas Tengo Májeras De la chicharrón Pero lo que hay No Ya No Tú me quieres Me quieres Me quieres Cargar todo El jale a mí ¿Y en el patrón? El patrón Ando con todo Cuando no hay No sé si ya Por una orden No van a ordenar Todo el trabajo Toda la mañana Han dado a todo A todo Yo No 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 Pues eso de que el patrón Quiera cargarle todo a uno Con la misma paga Dices tú Se me hace que yo no me voy a comer un taco de carnitas Hoy no comí nada de De carne Pues me agarré una quesadilla de De huevo con azah Huevo con queso nomás Y lechuga Fue todo lo que desayuné ahora Como lo que quieras Sí Pues tú ya comiste Los dos andan cocinando Edad Se ven bien bonitos Ahí cocinando ¿No tienes un barbecue por ahí? ¿Para qué? Porque ya me tienen Muy quemadas las costillas Aquí Acá con la lucha Acá Ya nomás una embarradita de barbecue Y ahí quedaron De que la recorro Pues ya cabré Ya pa' qué Ya pa' qué Ándale Mira nomás Ganas me dan me da Con Barbecue De las costillas No ahorita te busco uno Para que nomás Ahí te lo embarres Hay que lavarme A lavarme A pura secadora A pura secadora Está volviendo ya aquí No te hay que marear la camisa Como quieras Te trae otra Cuando vayamos a Los Ángeles Mira nomás Mira nomás Dicen que Es malo comer tanta carne Pero más daño hace Más malo es no comer Doñita ya salieron las carnitas Mira Ay como te quejas Que anda queriendo canchar Como Que ya me moché en la oreja Ay 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 A ver doñita Pelizquile un pedacito Nomás pelizquile Que tentación me pone No pues nomás peliz No me ha almorzado No 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 Le jalaste la oreja Fera ma Se la refresque Como quedaron doñita Buenas Quisiera este hueso No no madre ya Con un montón Con uno de estos de De nopalito No madre ya Al rato te comes una ensalada Con eso hay Mira nomás Se quedaron Si ma con esas Dí que te fue bien